La ayuda es, y son 26.250.000 total. Más que el dinero es agradecer las muestras de cariño y afecto que han tenido, por ejemplo, la comunidad china, toda la fuerza policial con mi padre, ¿verdad? Se puede reconocer sobre todo la labor no solamente del compañero Chavarría, sino también de cada uno de los oficiales que comprenden esta delegación. Bueno, con la plata no puede comprar la vida, pero sí, nosotros se siente, sí ocupamos a apoyar a la familia que perdió un héroe. Para nosotros, don Juan Rolfo es héroe.